Los precandidatos a la presidencia de México, Xochitl Gálvez asistió a la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, mientras que Claudia Sheinbaum presentó a su equipo de campaña y Samuel García estuvo en Colima con militantes. Claudia Sheinbaum presentó oficialmente a su equipo de percampaña, en el que se encuentran Mario Delgado, Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Noroña, Tatiana Cloutier y Citlaly Hernández, entre otros. La precandidata de Morena expresó su satisfacción por contar con un equipo comprometido que dijo la llevará al triunfo en las próximas elecciones, enfatizó la importancia de la unidad y su traigo, la cohesión dentro de su movimiento y la colaboración con los partidos aliados, entre ellos Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde. Mario Delgado Carrillo, presidente nacional de Morena, fue presentado como el coordinador de la precampaña, Adán Augusto López, asumirá el rol de coordinador político, el coordinador territorial será Ricardo Monreal Ávila, Gerardo Fernández Noroña asumirá el rol de coordinador de enlace con organizaciones sociales y civiles, mientras que Jesús Valdés Peña será el coordinador de enlace con organizaciones internacionales y mexicanos en el exterior. Tatiana Cloutier Carrillo fue designada como coordinadora de voceros, la senadora Citlaly Hernández continuará como coordinadora de alianzas para las coaliciones y candidaturas únicas, mientras que Xochitl Galvez, precandidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, rechazó que la Feria Internacional del Libro de Guadalajara sea un espacio conservador y acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador de no acudir al evento porque no le gusta el diálogo. Galvez dijo que en el caso de la precandidata de Morena, Claudia Sheinbaum, no tiene voz propia y no se le permite asistir. Claro que no es conservadora ni es de derecha, es una feria plural donde caben todas las ideas, donde caben todas las voces, pero ellos no vienen porque solo van a lugares donde se sienten cómodos, por eso no fue a la montaña de Guerrero, por eso les sacó bajarse y hablar con los maestros de la gente, que hable, que dialogue. En esta feria se viene a dialogar, afirmó. Galvez Ruiz dijo que la próxima semana dará a conocer a los nuevos integrantes de su equipo de precampaña. Comentó que está acabando de reclutar a personajes, sobre todo en temas específicos como telecomunicaciones, medio ambiente y seguridad, que son los asuntos que más plantean los ciudadanos durante sus recorridos. Por su parte, el precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Samuel García, celebró en Manzanillo, Colima, la asistencia de simpatizantes e incluso lo comparó con un lleno total de la cantante Taylor Ruiz. Estamos muy contentos en esta precampaña de Occidente. Si esto fuera un concierto de Taylor, lleváramos puro sol o lleno total. Expreso. Estamos muy contentos porque llevamos una semana de precampaña. Hemos estado en Monterrey, Matamoros, Altillo, Monclova, Torreón, Gómez Palacio, Guadalajara, Zapopan, Colima y Manzanillo. Vamos por un nuevo Colima. Vamos por un nuevo México. Subrayó. Previo a su encuentro con los militantes, Samuel García Sepúlveda sostuvo una reunión con empresarios de esta ciudad para escuchar inquietudes del Gremio Agropecuario y otros sectores. Noticias TVT.